hola hola chicas buenas tardes les traigo hoy nuevamente un unboxing de la campaña 21 es poquito no tuve mucho pedido la verdad y este pues principalmente voy a mostrarles este es un bote negro dice bote color negro material plástico de 23 litros la verdad se me hizo bien chafa 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 chicas se me hizo súper chafa o sea está muy muy mal muy este muy delgadito no sé los acabados están muy muy feos este hace creo que un año hubo uno pero estaba mucho mejor y sería más grande era más grande no recuerdo que porque se lo regalé a mi mamá pero está mucho mejor la verdad y este está súper aguado o sea aguadísimo y para para acabarla me lo entregaron o sea maltratado todo roto no sé si se alcanza a ver aquí ahí se ve un hoyito y pues se ve como que estaba aplastado no sé y hasta más más este delgadito de ahí donde está roto de dónde está aquí se ve más delgadito de donde estaba como que aplastado aquí se ve el hoyito está o sea está súper chafa la verdad no me gustó venía creo que 43 pesos no recuerdo pero en el en la factura lo desglosaron en 37 con 31 37 pesos con 31 el bote y 6.69 la tapa me costó 6 pesos con 69 la tapa me costó y ahora vamos a abrir la cajita es una pequeña les digo no no fue mucho lo que encargue y que me pidieron verdad y pues viene así este cartocito el que normalmente mandas ay no puedo ay no yo siempre viéndole algo mal verdad pero pues miren chicas me llegó esta, bueno yo la encargué pero yo me la imaginaba más grande porque según son 30 sombras y en el catálogo si se ve más grande y aparte la lo que es aquí que vendría siendo la tapita yo la veo transparente en el folleto este dice Amoreth Addict estuche de 30 sombras compactas la clave era la MM579 esta venía creo que ya no quiero estar diciendo creo venía en 170 pesos la voy a abrir chicas para que la vean pero si en el folleto venía diferente aquí está pues creo que las sombras si se parecen viene como que si la hubieran pellizcado aquí un poquito vienen sombras mate y como metálicas metálicas pues si está bonito los colores pero el empaque está muy muy chafa también está mejor la tengo esta tengo yo esta esta es mía es este la elixir y este pues así yo me la imaginaba chicas así como esta y miren pues esta más chiquita está mucho más chiquita pero vamos a ver cuántas sombras son estas 56 bueno ok ya ahí vi este por qué razón verdad estas son 56 sombras y estas son 30 bueno ya viendo esa comparación pues si ya me queda un poco más satisfecha solamente me hubiera gustado que la la tapita esta fuera transparente pero pues bueno está bien sigamos bueno voy a asechar una para que ver como como se ven vamos a probar a ver este que es un color como metálico wow qué bonito color no sé si se alcanza a ver sí sí se ve y este es como un tono violeta magenta se siente cremositas miren qué bonito no pues retiro lo dicho me gusta está muy bonita a ver vamos a probar el negro wow miren chicas ay no no pues sí está súper súper bien la paleta me gustó me gustó y por 170 porque venían pues yo iba a encargar esta tenía pensado encargarla de la de Rebeca Mendiola pero está muy cara o sea o sea está bien porque es pues de una influencer verdad pero pues este son que creo que son ocho colores y pues no ocho o doce no me acuerdo bueno y sigue sale mi hoja de surtido de la bodega lo siguiente es esta es una crema para el cabello dice aquí crema capilar con aceite de aguacate anticaída este es un pedido ay disculpen mis uñas es que por eso siempre salgo en mis videos sin con las uñas este sin barniz porque es que como yo hago que hacer y todo eso pues se me cae el barniz y ahorita no tuve tiempo de quitarlo ah bueno este color que traigo el rojo es de Arabella me gusta mucho la verdad se los voy a mostrar es este natural pro beauty de placenta vegetal en el tono warm red estos salen muy buenos pero ya no los ha sacado Arabella no sé por qué a lo mejor creo que ya los descontinuaron bueno sigamos lo siguiente que me sale aquí es un polvo de la línea natural pro beauty de olivo este pues es un solo tono es un polvo compacto mate este fue un pedido también les voy a dejar como siempre los precios este y también me encargaron este es un restaurador de esmalte está chiquito está chiquito tiene 10 mililitros pero pues si sirve si funciona yo ya lo he probado este calado probado y el siguiente es este es un de la marca republic night republic night finish gold gel es un gel en frío finish finish gel en frío este también sale muy bueno mi clienta es de hecho es la misma que siempre me ha encargado varias veces se lo acaba porque ella si se se pinta mucho las uñas bueno la bolsita en donde veníamos productos lo siguiente aquí es este es un cubrebocas dice cubrebocas de flor este cubrebocas lo encargué porque este una chica por aquí me hizo una petición y pues le voy a hacer el la reseña sobre esto pero a simple vista chicas pues me queda debiendo no sé ahí dice que es tricapa sí en el en el en el folleto dice que es tricapa pero miren tan solo este este terminado que viene siendo un sobre hilado no me gusta que esté por fuera o sea eso debería estar por dentro o sea escondido el elástico parece como de los calzones de sí como unos calzones no quiero decir los otros tipos de calzones pero son unos chiquitos como ese bueno voy a abrirlo para ver pero si así a primera impresión no no me no me gusta y tiene pues es de los las dos vistas son de la misma tela es de qué material es no viene el material pero en la hoja de de mi factura dice que es 50% algodón ahora déjenme ver si se alcanza a ver ahí dice que es 50% algodón el cubrebocas según esto la tele es 50% algodón pero pues yo les voy a hacer la reseña ya así más que nada pues me imagino que la chica que me pidió la la sí o sea que me lo pidió la petición que me hizo la petición debe de querer este para ver si si funciona o sea si no corres el riesgo de que te te contagies por el bicho verdad me imagino que esa es su su duda y bueno y el diseño no me gustó el que me mandaron porque ahí vienen como tres diseños y no me gustó pero pues veremos ya este puesto como se ve lo que sigue es esto es una perforadora perforadora para papel de barquito mi hijo quería todos pero este vienen en 30 pesos bueno a mí me salen un poco más baratos obviamente y tengo de aquí de la vela porque es que mi niño o sea llega el folleto y es el primero que ve el folleto chicas él es el primero y siempre quiere algo de ahí no sé si ustedes tengan niños y que sean igual pero el mío sí mire él ya tiene su colección ahorita tiene tres y quería todos o sea no importa que fuera flor que venía una flor un osito y una huellita le dije que va a volver a salir y pues próximamente le compraré más y si sirven chicas salen muy buenos voy a mostrarles aquí una hojita es este así miren cómo queda la hojita o sea el corte es perfecto muy bien el corte y pues el barquito chiquitito aquí está no sé si se alcance a ver a ver bueno aquí está el barquito está muy bonito muy chistoso a ver vamos a hacer el de la estrellita para que vean que sí queda muy bien la perforada o sea el hoyito sí lo corta perfecto y lo ha usado mucho mi niño los ha usado bastante se agarra cualquier hoja periódico ah pues las del catálogo cualquier hojita lo hace miren el corazoncito le digo estos son los que mi hijo tiene aquí está el corazoncito pero eso sí están buenos solamente lo único que veo que o sea en prichos también los trae pero miren este es diferente la forma de este es más redonda y traes tres rayitas y las demás están normales pero bueno estos son de mi hijo y pues ya sería todo chicas ya este los folletos de la campaña 23 me mandaron dos este flyer que es de lanzamiento de la campaña 23 es un perfume de Arabella Dreamers Moon Zoom o sea luna y sol ¿no? y pues te estarías ganando una que viene siendo es un juego de ensaladera viene con su tapita el escurridor y pues el bowl dice que por cada tres colonias Arabella Dreamer Moon y Zoom este estarías ganándote este juego de ensaladera y aquí vienen las bases si recibiste en el demo o sea en mi campaña 21 que yo no lo recibí gracias a Dios porque ya es mucho lo que voy a pagar este dice que si lo recibí me cuenta para ganar el premio y en la campaña 23 que es en esta nueva que me llega aquí en el en la cajita tendría que estar me tendrían que estar comprando encargando dos dos colonias para yo poderme ganar el premio o en dado caso ¿verdad? no lo recibí como yo que no recibí mi demo que viene siendo el perfume no lo recibí ahorita yo puedo encargar en esta campaña la 23 tres perfumes tres perfumes este dream y zoom este y me estaría ganando la ensaladera y esto se recibiría en la campaña 25 en la cajita o si en cajitas de la campaña 25 así sucesivamente si tú metes si tú vendes 6 pues te ganas 2 si metes 9 pues te ganas 2 siempre te va a contar el demo que te llegue si te llega a llegar el demo ¿verdad? y pues te vienen aquí las recomendaciones dice toma en cuenta lo siguiente no se los quiero leer chicas porque pues se va a hacer muy extenso el video y es lo que no quiero bueno y me sale este otro es un flyer wow es una es de una olla de presión de la marca eco ya la vi bueno vi la cajita ahorita mi mi gerenta traía una ¿verdad? y me dijo que venía esa por cada invitada es de 6 litros para 6 litros capacidad de 6 litros este sería en la en el programa de invitada campaña 23 y pues si tú invitas a una persona lleva su pedido mayor a 395 pesos la persona y tú a ver permíteme sí únicamente tú y tu invitada ajá este te ganas la olla express en deberán ingresar en pedido en campaña 23 y 24 y 25 por 395 y pagarlos en el plazo establecido y nada más te lo ganas tú perdón la olla te la ganas tú pero tu invitada gana la vajilla París que sería que sería esta son primero por enviar los 3 pedidos seguidos en la campaña 23 24 y 25 pues se gana este set de vasos cada vaso cada vaso son de 300 mililitros pero lo estaría llegando en la campaña 1 del 2022 y por ingresar 6 pedidos seguidos que serían en el 23 24 25 26 la 1 y la 2 mayores a 395 o 395 pesos estaría recibiendo este premio de 4 platos o peros y lo recibiría hasta la campaña 4 ¿por qué? porque tiene que este este ¿cómo se dice? si tiene que estar ser consecutivos sus pedidos este que ella esté metiendo sus pedidos y aparte si o sea más que nada ella para que ella se pueda ganar estos dos premios y se estaría ganando los vasos y los platos hasta la campaña 4 viene otro flyer que es este también es de la de la misma del mismo perfume y ya vienen aquí los dos porque yo decía bueno este ya había salido pero no chicas miren es diferente este se llama y dreamer solamente dreamer y este es moon y sunt o sea son dos el dreamer moon dice que es floral floral frutal es para una chica soñadora y se puede utilizar de día y noche y el y el dreamer es es este aroma chipre frutal para una chica soñadora y es para la noche según esto verdad y pues viene unos consejos para poder este consentir tu piel y viene este otro flyer ahora viene mucho flyer viene de cuando va a ser buen fin te mandan un este un flyer y hay veces que te mandan este es un paquetito y que tú lo puedes rifar o lo puedes acomodar venderlo y pues ya te estarías estarías ganando 145 y tú puedes venderlo hasta en 300 pesos este paquete y ganar estarías ganando 155 pesos esto te llega para solicitar el paquete ingresa un pedido mínimo de 271 pesos pide todos los que quieras solo en campaña 23 y 24 chicas en Arabella este no es necesario meter un gran pedido para que tú puedas este vender yo lo que sé que el pedido mínimo es de 271 pesos yo siempre he sabido eso y este pero normalmente te piden 390 395 pesos mayor para que tú te puedas ganar ser acreedora a los premios que cuando te invitaron tú si quieres o sea nada más las primeras las primeras campañas puedes meter este 395 pesos hasta que ya tengas tu premio ya la siguiente campaña por decir ahí dice que son 6 campañas consecutivas de 395 pesos pero tú ya en la siguiente que sería la séptima campaña que tú estarías metiendo tú puedes meter un pedido 271 no importa y así poder estar metiendo menos verdad pero entre más vendas obviamente son premios mejores bueno y viene esta que es de atractivas oportunidades bueno les voy a dar una que la vean así rapidito para que no se haga más extento de lo que ya es verdad bueno viene mucho joyería yo la verdad joyería ya no encargo no es porque no esté buena sino que a mí en lo personal se me hace fea chicas yo la cuelgo la pongo así en mi joyerito así de un platito que tengo aquí y se me hace fea se me hace feo la verdad mi hijo si ha comprado anillos mi hijo mayor tengo un hijo mayor y bueno la siguiente hoja viene esto viene un este manos libres en 260 esta pluma que es este despachadora de solución esta bocina otra otro collarcito esta que es como una es una figura decorativa nada más no hace nada dice que es de plástico yo pensé que era de vidrio siempre estuve pensando que era de vidrio vienen 43 pesos este foco que cambia de colores tú lo mueves lo manipulas con un control 420 el banquito este sandía en 70 este manos libres en 260 y pues viene aquí espero que no me lo censuren este de artículos de sex shop viene este que es un relojito bueno es como un tipo relojito una pulsera pero es repelente los lentes para gobles para prevenir y de seguridad más que nada el bicho estos que son unos para ejercicio vienen siendo cinturón de resistencia viene esta faja esta liga para hacer ejercicio estos que son son bandas para depilar en 15 pesos está bien estas polainas muñequeras perdón estas son muñequeras no son polainas no son para los pies son para las manos en 140 una diadema en 22 pesos ahora viene mucho juguete para adulto viene esta es un mantel unas cortinas este es una crema reparadora con almendras 25 pesos este es un este juego de salseros viene con los no no si viene con los saleros y la cuchara esta que es como un pocillito un sartén para huevos estos collarcitos de unicornio estos espirales para el cabello en 30 en 30 estos brochecitos para el cabello en 20 pesos un anillito con luz 20 pesos una diademita en 30 pesos y vienen pues así rapidito no sé por qué la coronita está de niña aquí no sé en 25 pesos y pues ya viene todo esto rapidito y pues viene esta es la última hoja este es un jabón dice antidurezas con piedra pomex oh hay que ver este y vienen 30 pesos este nunca lo había visto en folleto no sé si ya ustedes lo hayan visto yo no tengo les digo como 8 o 9 años que vendo para vela vienen este juego de dos diademas 23 pesos estos protectores para los dedos de los pies un cinturón una pintura para el cabello tipo tiza esta extensión en 110 este es un corrector yo tengo uno de estos pero es color negro y me sale muy bueno aprieta muy bien chicas si no lo quieres como corrector de postura o sea sirve como faja vienen los labiales carité de estos tengo dos me faltan tres los tendré que encargar y viene esta otra faja que viene siendo tubular es más que nada se usa para el postparto en 110 y viene en una sandalia en 180 y bueno chicas mi hoja de para el siguiente pedido es todo ahora salió es fue muy poquito pero pues les mostré lo que nunca les muestro nada más así de rapidito les enseño los flyers pero pues este yo quería mostrárselos verdad y no defraudarlos para mis nuevos suscriptores que para mí no son suscriptores son amiguitos muchísimas gracias por estar aquí y ver mis videos este y pues esperen la reseña de este cubrebocas yo creo que hasta lo voy a tener que abrir chicas así lo voy a abrir por dentro para ver cómo es y si es cierto que trae las tres capas y bueno sería todo y les comentaba muchísimas gracias a todos los que se están suscribiendo a los nuevos suscriptores este no los voy a defraudar espero este les guste mi contenido y este y pues sigan viendo mis videos también y al que le guste o guste apoyarme me puede regalar un like y o dejar su comentario sus peticiones yo en lo en lo posible verdad voy a tratar de que si yo tengo la posibilidad de comprar o tener el producto pues este hacer la reseña o comprarlo x cosa verdad o sea pero bueno este sería todo chicas muchas gracias por mi video nuevamente les doy las gracias y pues nos vemos hasta el próximo bye bye